21 pesos colombianos, una buena noticia para empresas verdes, una oportunidad para todas El éxito del acuerdo dependerá de las decisiones que tomen los estados y, en gran medida, del sector privado La firma del Acuerdo de París, claramente enfocado a una reducción drástica global de emisiones de gases de efecto invernadero Va a implicar un esfuerzo para dejar atrás la era de los combustibles fósiles Para ello, se ha conseguido imponer a todos los países participantes un techo común de emisiones con controles Por un lado, y se ha arrancado, un compromiso de establecer fondos de ayuda de países ricos a pobres de al menos 100.000 millones de dólares anuales Los estados ya han firmado Toca mover ficha a las empresas Algunos partidarios del resultado del acuerdo esperan una avalancha de inversiones en fuentes de energía renovables Y tecnologías como coches eléctricos y nuevas formas de capturar y almacenar los gases procedentes de combustibles contaminantes Una actividad que el propio tratado alienta Precisamente esto último se considera una buena noticia por sectores a priori en el punto de mira por sus actividades contaminantes Según informa el diario Wall Street Journal Benjamin Sporton, director ejecutivo del lobby de defensa del Carbon World Gold Association Considera que el acuerdo da margen de crecimiento a la industria de este combustible sucio Sobre todo a través de la financiación para la captura y almacenamiento de carbono El Banco Mundial se ha apresurado a afirmar que se encuentra dispuesto a brindar ayuda de forma inmediata Y hará todo lo posible para que se haga realidad esta visión de la prosperidad El compromiso de los 100.000 millones de dólares anuales se adoptó en 2009 en Copenhague Pero nunca se ha cumplido Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, constatan que el mundo está aún lejos de alcanzarlo Dado que la financiación pública y privada movilizada por los países ricos para la acción climática en los países pobres alcanzó los 62.000 millones de dólares en 2014 El consejero delegado del gigante europeo Unilever, Paul Polman, opina que el acuerdo envía un mensaje Inequívoco a las comunidades empresariales y financieras, lo cual impulsará un cambio en la economía real Grandes compañías que presumen de ser verdes por el uso intensivo de energía renovable son, por ejemplo, Apple, Google o Walmart Que, colocan masivamente paneles solares sobre sus edificios, centros de datos e instalaciones para evitar consumir energía procedente de fuentes fósiles Impulso Muchos defensores del medio ambiente creen que el acuerdo y las metas son lo suficientemente fuertes para crear un auténtico impulso de cambio Otros sostienen que debería impulsar a las empresas a desarrollar fuentes de energía limpias y más crecimiento verde Siempre hemos dicho que existen elementos clave que necesitamos para un buen acuerdo Comenta a Nature Nazaniel Keohane, que dirige el Programa Climático Global para el Fondo de Defensa del Medio Ambiente Environmental Defense Fund en Nueva York Por su parte, el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, comentó tras la firma del acuerdo que los mercados tienen ahora Que da rienda suelta a toda la fuerza del ingenio humano, y ampliar las inversiones para mantener un crecimiento robusto con bajas emisiones Lo que antes era impensable ahora se ha vuelto imparable, afirmó, optimista Algunos grupos españoles ya presumen de su compromiso con la reducción de emisiones Iberdrola, por ejemplo, Sacapecho por ser la compañía cuyas emisiones por KWH son un 30% inferiores a La media europea y una de las empresas líderes en energías renovables, con 25 gigavatios instalados Pero es que, además, se ha apuntado a la venta de paneles solares a particulares y pymes, al, más puro estilo IKEA, en varios países pero aún no en España, con su producto Solar Mart Repsol también se sube al carro Posee dos de los centros más contaminantes de España, las refinerías de Tarragona y Puerto Llano Y precisamente el grueso de las acciones recae sobre las áreas de refino y química, con medidas como la sustitución de equipos por otros más eficientes, y la integración energética entre unidades para reducir el consumo a través de la recuperación de calor Comenta a El Español un portavoz, asegura haber disminuido sus emisiones de CO2 en este área un 22% desde 2010, y para 2020 el objetivo es reducirlas un 35% La compañía Gamesa, uno de los principales fabricantes de aerogeneradores del mundo con 26.000 instalados en 54 países, aplaude el Acuerdo de París, y celebra que éste, establezca los mecanismos de financiación que canalicen la inversión hacia tecnologías de bajas emisiones de carbono ya consolidadas, como la eólica, sin carbón Pero con alternativas desde Endesa, un portavoz oficial comenta a El Español que el Acuerdo de París no supone nada malo De hecho, el consejero delegado de Enel, matriz de la eléctrica, Francesco Estarace, ya anunció en mayo que el carbón tiene sus días contados, añade Lo cierto es que esta compañía gestiona cuatro de las diez plantas industriales más contaminantes de España, según la Agencia Europea del Medio Ambiente Las centrales térmicas de Andorra, la más contaminante del país, la de Almería, la de Compostilla II y la de Aspontes La compañía destaca que la ha sido reconocida a nivel mundial en sus acciones contra el cambio climático En cuanto a la captura y almacenamiento de gases contaminantes, desde la empresa recuerdan que ya se han realizado pruebas con éxito pero tiene que resultar económicamente viable porque, si no, no es posible Desde Endesa piden políticas de Estado que apoyen estas medidas con subvenciones porque esta forma de generar energía no es competitiva, como sucede con la energía solar y sus primas Por último, la eléctrica aboga por alargar la vida de las centrales nucleares existentes hasta los 60 años de los 40 actuales, bajo la supervisión y condiciones del Consejo de Seguridad Nuclear La vida de diseño de 40 años, prevista inicialmente para una central nuclear, ha resultado ser una previsión conservadora, afirma la compañía En España, si se aplicara la operación hasta 60 años, la cantidad de energía eléctrica que generarían las actuales centrales en 20 años adicional a los 40 previstos inicialmente será de 1.200.000 GWh, equivalentes a la energía eléctrica consumida en España en 5 años y evitando la emisión a la atmósfera de unos 600 millones de toneladas de CO2, concluye